En las clases lo que nosotros queremos hacer es aportar a quienes por alguna dificultad o por alguna razón no han podido comprar sus útiles escolares. Nosotros decidimos hacer una donación con el objetivo de poder aportar a las niñas y los niños con escasos recursos que cursan quinto y sexto de primaria un apoyo para continuar con sus estudios a través de la donación de la pincera.